Para mí es un honor presentar a Emilio Del Guercio, piedra fundamental del rock hispanoamericano, alguien que, por supuesto, tiene que ver con la identidad de todos los que elegimos después este camino en la música, por lo que ellos abrieron las puertas en los primeros años de nuestro rock, en etapas previas a la dictadura, durante la dictadura, los primeros festivales de rock, donde yo después también tuve el honor de participar. Estamos escuchando de fondo el primer disco de Aquelarre, año 1972. Bueno, te doy la bienvenida a Turner entre todos, Emilio, acá estamos. Gracias, Ale, muchas gracias. Estoy acordando ahora que vos mencionas lo del barro y esos primeros tiempos, que después cuando volvimos de España, con Aquelarre, y antes de que volviéramos a hacer el reencuentro de Almendra, yo hice una agrupación que se llamaba La Eléctrica Reroplatense, y me acuerdo que un día fui a tu casa, y creo que vos todavía vivías con tu vieja. Claro, claro. Estabas ahí con el piano, y yo te invité a tocar en mi banda, y vos me dijiste que estabas haciendo, que me agradecías, pero que estabas haciendo otros proyectos. Quiero decir que me parece que tuviste una buena elección. Bueno, no me lo hubiera perdido por nada el mundo tampoco, ¿no? Porque hubiera sido una oportunidad de crecimiento artístico y personal, pero yo creo que debe haber coincidido cuando yo tomé la decisión de hacer mi propia banda, La Magia, que después debutó en Barroca al año siguiente, y tuve que tomar una decisión de dejar de ser el pianista de una banda, me acuerdo porque ya venía de tocar con la banda de los Caballos Cansados, con León, habíamos formado Reino de Mún con Porchetto, y un día dije, ahora me la tengo que jugar. Está muy bien, fue una buena elección. Contame vos, Emilio del Huercio, hoy, ¿en qué andás? ¿Cómo te sentís con esto que está pasando? Vos sabés que es una experiencia un poco extraña para todos nosotros, al principio, digamos, yo soy una persona que me encanta salir, o sea, ando mucho en bicicleta y hago actividad física y eso, pero me banco, me banco el enclausuramiento. Lo que pasa es que después, según fue estirándose este tema de la cuarentena, más me empezó a preocupar cuál será el futuro de nuestra profesión. En el jazz, junto con actores y todo lo que es ámbitos en donde se junta la gente, vamos a ser los ultimísimos que se incorporen a una nueva normalidad que no sabemos exactamente cuál va a ser. ¿Cuál es? Entonces eso, la verdad que sí, que me preocupa bastante, ¿no? Me preocupa. No es que me angustie, pero es una cosa que tenemos que ir, además de esto que estamos haciendo vos y yo en este momento y otras cosas que hace la gente por streaming, ver de qué otra manera podemos nosotros encontrar una forma de expresión, porque creo que va a haber bastante humor, ¿no? Entonces, para que la gente vaya a opear. Sí, yo personalmente, estamos hablando con Emilio del Huercio, piedra fundamental del rock de Hispanoamérica, alguien a quien admiro profundamente. Y yo creo que nosotros somos sobrevivientes de miles de circunstancias extremas. Esta quizás es una de las circunstancias más socialistas que hemos vivido en la humanidad, porque toda la humanidad está viviendo algo al mismo tiempo, sin distinción de credos ni de castas sociales. Por supuesto que cuando tenés un poco más de plata tenés más protección, pero este enemigo que tenemos en común no diferencia. Pero creo que hemos sobrevivido a cosas tan extremas y creo que, por otro lado, esto va a ser el generador de conciencia más profunda de la era en que nos tocó vivir. Viste, porque nosotros vivimos la dictadura, vivimos muchas cosas. Pero el cambio de conciencia que va a haber a partir de que nos vuelvan a abrir la puerta, yo considero que va a ser increíblemente profundo. ¿Qué pensás? Sí, yo creo, estoy de acuerdo con vos. Y el otro día, viste que fue el cumpleaños de Ringo, de Ringo Star. Yo lo veía con el barbijo, digo la puta, pensar que estamos todos, todos en el planeta. Además, en ese momento pensé, lo publiqué en Instagram, qué lindo que nosotros hemos sido contemporáneos de personajes tan impresionantes como Borges, qué sé yo, un montón de... Si nos pertenecemos a esa generación, si bien vos sos un poco más chico de yo que yo, hemos vivido una serie de circunstancias, algunas dolorosas y otras impresionantes. Ahora, vos sabés que ya que estás mencionando eso y que por ahí andan hablando de capitalismo, yo creo que quizás la gente pueda tomar conciencia de que si nosotros estamos encerrados y no salimos a producirse, detiene todo. De hecho, lo que está pasando en el país, en muchas empresas, es todo eso. Lo que quiere decir que en realidad el sistema en el cual vivimos depende únicamente de cada uno de nosotros. Lo que pasa es que cada uno piensa, bueno, yo qué voy a mover si yo soy un granito de arena. Justamente, vos sos ese granito de arena igual que cuando metes el voto dentro de un agujo. Entonces, me parece que tener conciencia de eso, como la posibilidad de generar un input inverso a ese sistema, creo que es interesante de tener en cuenta y pensarlo. Estás diciendo algo muy profundo, que la síntesis es que la realidad depende de cada uno de nosotros. La construcción de nuestra realidad, ¿no? Yo creo mucho en los sueños, creo en la visualización, creo que uno termina de alguna manera con un poco de fe, de voluntad y de coraje materializando algo muy parecido a lo que uno se imagina. Pero también algo que uno aprende es que las puertas las tenemos que abrir cada uno de nosotros. con nuestra voluntad, con nuestra personalidad, con la constancia. Yo creo que de esto vamos a salir todos. Va a haber un día que va a haber una nueva normalidad que de normalidad no va a tener demasiado. Pero creo que vamos a... algo nuevo va a pasar. Los artistas vamos a estar de vuelta en el escenario. Vamos a escuchar el aplauso cuando termina. Porque yo, con esto que estamos haciendo todos los artistas que estamos tocando desde nuestra casa, lo más sordido que nos está pasando es que cuando termina la canción no hay ni pogo, ni aplauso, ni grito, ni nada, ¿no? Bueno, lo que podemos hacer es grabarnos una cinta con aplausos y ovaciones. Y después que termina el tema en casa lo ponemos play y lo escuchamos. Nada, para nosotros es más allá de que, viste, vos y yo que somos compositores sabemos que la música primero tiene una instancia absolutamente intimísima. Exacto. Intimísima. Pero es un hecho social luego. Y nosotros necesitamos eso, no solo por el aplauso, sino por la sensación de comunicar. Sí. O sea, es que yo tengo una idea que es que la obra se convierte en arte cuando hay un espectador. Que si no, es un documento. Si vos te quedás en tu casa con lo que hiciste, documentando un momento de tu vida, un momento anímico, no es una obra de arte hasta que no viene alguien de afuera y recibe el embate de esa energía que vos pusiste. Ahí es donde yo creo que podemos convertir eso en un momento artístico. Es en el momento que el artista, la gran necesidad es primero expresar, pero después es compartir. Eso es una idea que tengo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Incluso viste el programa de C de Televisión que yo hice durante algunos años, en el cual todavía te tengo en la lista y alguna vez lo vamos a hacer. La historia de la canción. Muchos temas tuyos. Una de las cosas que digo, que una cosa muy parecida a lo que estás diciendo vos, que es aquellas canciones que tienen la suerte de enhebrar con el corazón de la gente. Porque hay muchas de las que hacemos que a vos te parecen geniales, pero a la gente no les toca. ¿Por qué les toca? No lo sabemos. Cuando esa canción se toca, entra en lo que yo considero que es la trama de la pintura. Exacto. Y si percibes en esas canciones durante años y años, tenés el placer de pertenecer a la construcción de la guitarra cultural del país, que es quizás el capital más grande que tenemos nosotros como artístico. Eso lo decide la gente. Eso por más que vos tengas el manager, la compañía discográfica, el productor, todos esos caminitos que nosotros hemos vivido y muchas veces hemos combatido, la decisión de lo que pasa con la canción finalmente lo tiene la gente. Y si vos tocaste el corazón de la gente es por una frecuencia que vos tenés y que no tienen otros y que la gente la recibe y la adopta. Incluso yo creo, ya que estamos hablando tanto de la canción, que a mí me apasiona hablar de eso, yo creo que tengo la duda de que la canción, esa que llega al corazón de la gente, tiene algunos elementos que son como del ADN de la emocionalidad del pueblo, como del ADN de la gente. Porque incluso viste que hay algunas canciones que es una frase, es un pequeño pasaje que pega el gancho en el corazón de la gente. ¿Por qué se produce eso? No lo sé. Estamos acá con Emilio del Guercio por la AM950 de la CNN. Mi programa se llama Lerner entre todos y estamos con Emilio del Guercio, quien me honra tenerlo acá adelante, donde podemos compartir pensamientos profundos. A mí yo lo miro y tengo la tapa de aquelarre, candiles, estoy viendo todo. Hugo González Neira tocando el jamón, que a mí me partía la cabeza, me partía el medio. Yo toco el medio, porque yo escuché eso, ¿sabes? Porque yo lo sé. Estábamos hablando de la ecuación emocional que significa una frase con una melodía y con una intención. Hay algo acá adentro que es completamente intangible, que es la intención que vos le estás poniendo a esa frase y a esa melodía cuando vos estás escribiendo una canción y después se lo pasás a la gente. Y la gente no se sabe cómo, la gente que somos nosotros también, recibimos esa intención y nos abre el corazón. Y eso me pasa. Nos pasa que muchas veces, justamente por eso antes hablamos del vivo, de tocar en vivo, muchas veces cuando vos contrastás esa nueva canción que aún no la grabaste en el escenario, ahí vas percibiendo qué es ese misterio que le llega a la gente. Incluso te digo, en el tema de la... Porque vos sabés que yo, hay temas que paso meses para terminarlos, y a mí no me angustia eso, porque es un disfrute que tengo al modificarle alguna cosa o a modificar alguna cosa de la sintaxis de la letra y eso. Viste que hay algunas palabras que se iluminan con la canción y otras que se opacan. La misma palabra, la palabra en tierra, luna, lo que sea. Y lo mismo pasa con la música, por eso la canción es una especie de alquimia impresionante. Porque tanto puede opacar la letra a la secuencia musical sobre la que está navegando, como la música opacar a la palabra. Y eso para mí es un disfrute muy grande, ir avanzando como milimétricamente de eso. Ayer me volví a escuchar el disco de Aquelarri, que lo tengo, por supuesto que lo tengo en pasta, y hoy tenía ganas de musicalizarlo, tengo acá delante mío, ¿sabés? ¿Cuál de ellos? El primero. El primero tiene Cantemos tu nombre, Jugador, Campos para luchar, Alberto no alcanzó. ¿Vos sabés que eran una de mis canciones? Es un fa menor, ¿no? Alberto no alcanzó la parte superior. ¿Cuántos niños tenemos? Medios días de sol. Qué temazo, Dios mío, qué temazo. Y este... Cantemos tu nombre en casa. Cantemos tu nombre. Qué hermosas, qué hermosas canciones. Gracias, Ale. Te lo voy a hacer público, pero si un día se te ocurre volver con Héctor y con Rodolfo y necesitas a alguien que toque el jamón, me llamás a mí y cumplimos eso de cuando vos me fuiste a buscar a mi casa y yo te dije por qué estaba haciendo otra cosa. Cumplimos ese... Te tomo la invitación, cómo no, cómo no. Lo haría con una... Tengo un jamón B3, ¿sabés? Original. Bueno, Héctor Stark tiene dos en la casa, que es un fanático. Bueno, vos sabés que estaba pensando en eso, adoro la música de Aguilar y la que hicimos con Almendra, y en este momento yo estoy grabando un disco después de muchos años. Qué bien. Me volvieron locos diciéndome cómo no grabás, cómo no grabás. Y yo, viste, lo que pasa es que... Mirá. Es mi plug-in. Divino. Anda, anda que estoy transmitiendo. Sí, un saludo. Bueno, esto es en vivo, en mi casa, con mis hijos, con mi familia. No, te decía que después de muchos años estoy grabando un disco, que bueno, lamentablemente se interrumpió por la pandemia. Claro. Tendré muchísimos años en volver a grabar. Pero claro, grabé como 20 temas, de los cuales voy a sacar algunos, otros quedarán para otra temporada. Yo pensaba hacer, en principio de año, sacar uno para primavera, verano, y otro para otoño, invierno. La colección, pero va a tener que esperar un poquito. Donde, bueno, he incluido un montón de canciones que he hecho durante varios años. Algunas las he hecho en vivo. Y han dado alguna grabación por ahí dando vuelta. Y otras son más recientes. Así que, bueno, al igual que vos y muchos artistas, sobre todo de mi generación, como Javier, Martínez, Ricardo Sopré, muchos de ellos, nosotros estamos activos, absolutamente activos. Pasa que, claro, como fue una epopeya tan fuerte lo que hicimos al principio, en los 70, quedó como una marca y parece que estamos ahí endurecidos en el bronce. Pero estamos activos y además, creo yo, con más elementos que cuando eras más chicas. Y con todo el camino recorrido que has tenido hasta ahora, ¿no? Te quiero preguntar, ¿cómo te sentiste con el reencuentro de Almendra? ¿Con el Flaco o cuando hicieron Vélez? Ah, vos decís en las bandas eternas. Sí. ¿Cómo lo vivís? El último reencuentro, porque el otro reencuentro era del año 80. Y fue una experiencia muy fuerte, muy fuerte, porque además ensayamos en el... en un lugar que se llama Polo Cultural Saldías, que es donde yo ahora tengo mi sala de ensayo. después de muchos años de haber estado ahí. Pero claro, la gente se fue enterando y fueron muchas bandas ensayadas. En ese lugar hay uno que es enorme, enorme, y ahí estaban armados cinco sets de grupos. Guau. De la misión, de la MAMP. Y entonces era divino, porque Luis tenía armado el ensayo desde la mañana. Vale. Empezaba a ensayar a las 10 de la mañana y terminaba a las 10 de la noche. Claro. Enseñábamos con almendra, con pescado, con invisible, con la vaca, no sabés. Y entonces nos cruzábamos con muchos compañeros de esa época y otros mejores. Así que fue una experiencia muy linda y muy emotiva en el escenario. Sí. Fueron 52 canciones que cantó Luis sin bajarse del escenario. Sí, sí. Nos dejó un documento increíble de su paso por este planeta, la verdad. Y que ustedes hayan estado, que Almendra haya estado para todas las generaciones jóvenes, ¿no? Y yo lo que me gustaría es eso también, ser un agente de transmisión de lo que sigue sucediendo. Porque yo no creo que los argentinos, que los artistas son referentes de una época. los artistas son artistas. Y vos vas a tener grandes canciones hoy, vas a tener canciones mañana. Y hay algo que tenemos que aprender los argentinos, que es valorar nuestro patrimonio cultural. Que otros países lo tienen muy claro. ¿Viste? Nosotros tenemos que ser mucho más respetuosos y honrar a las personas que han hecho cosas heroicas con nuestra cultura. Porque haber inventado el rock argentino no es poco, es muchísimo. Porque fue realmente un punto de partida para el rock de toda Latinoamérica, el rock argentino. Yo lo valoro mucho eso. Bueno, muchas gracias. ¿Vos sabés que cuando fuimos a España con aquel ARRE, bueno, creo que lo conté alguna vez, pero por ahí alguien no lo sabe. Fuimos allá y el rock español estaba muy, 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 ¿cómo te puedo decir? ocupado por el rock inglés que lo tienen ahí nomás, arriba de la cabeza. Entonces, había, no sé, un par, dos grupos que cantaban en cancha, el resto cantaban en inglés. Exacto. Entonces llegamos nosotros allá y la verdad es que fue impactante porque nosotros nos dimos cuenta del nivel de evolución que tenía nuestro rock. Exacto. Con respecto de ellos. Está bien, ellos tenían un equipamiento de tecnología más grosa que la que había acá en ese momento. Claro, ellos lo compraban en Inglaterra. Vos les compraban los de CUD, ¿no? La batería REX, las guitarras, los... ¿Cuáles eran tus equipamientos en esa época? ¿Cuál era tu bajo? ¿Cuál era tu equipo? No, en la época que el ARRE yo ya tenía instrumentos buenos. Ya desde el principio en Almendra tuve uno bueno porque tuve el repiso no lo tengo acá en casa, lo tiene Héctor Stark de Consignación en su casa pero ya tuve un instrumento bueno. Empecé con un bajo sinfonía que era una guitarra que le corté el clavijero y eran cuatro cuatro clavijas por supuesto nunca afinó. Pero ya en aquel ARRE yo ya tenía un jazz bass un Fender jazz bass además del del repiso que el repiso es con el que grabé a todo. cuando Luis me llama para grabar harto me dice trae el repiso y ese sonido grave que tiene el disco. Pero en aquel ARRE bueno, teníamos equipos bastante decentes pero cuando llegamos allá no te pudo explicar cómo sonaba el grupo con equipos grosos de nivel internacional. Yo te digo que me asusté lo sonaba que la tengo fue una experiencia muy 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 fuerte muy fuerte. ¿Quedó grabado algo de eso? No, es decir hay alguna cosa tomada del aire que por supuesto en ese momento ni siquiera había celulares de allá había algún grabador pedorro claro y hay alguna grabación que hemos metido en un disco que sacamos cuando volvió aquel ARRE a tocar en vivo sacamos un disco junto con un box set de aquel ARRE hay un disco que se llama Otras Pistas digamos son más documentos que audio bueno pero si grabamos un tema en una compañía llamada Beverly Records grabamos un tema que se llama Mágico y Natural que es un tema de esto y mío fue el único que grabamos ahí porque después los tipos proponían lo mismo que pasaba que te acabo de decir con el estado del motivo de la música también estaba en el tema contractual los tipos tenían contrato que era tremendo para nosotros y nosotros ya habíamos superado entonces no no quisimos firmar contrato con esa compañía sino por una sola persona claro bueno mi placer estamos con Emilio del Huercio es fundador del rock de Hispanoamérica lo estamos compartiendo por Lerner entre todos por la AM950 mi segundo programa de radio tengo un invitado de lujo me encantaría que cuando se abran las puertas que nos podamos juntar a tomar un café con barbijo me da lo mismo ok me encanta sé que sos super activo super lúcido me encantaría poder ir a verte poder ver a Emilio del Huercio nuevamente arriba de un escenario pronto y escuchar la verdad que me pasa como me pasa con los Beatles hay música que son para mi identidad no son canciones música un disco un cassette son identidad yo estuve escuchando aquel arre que a mi particularmente me voló la cabeza y me pasa algo en las moléculas no es que estoy haciendo una canción yo vuelvo a escuchar eso Alberto no alcanzó cantemos un nombre todas esas canciones a mi me volaron la cabeza así que te lo quiero agradecer muchísimas gracias sabés que también respeto muchísimo tu carrera y has tenido la bendición de tocar el alma de muchísimas canciones de mucha gente en muchos lugares del mundo con lo cual es un privilegio enorme y te felicito yo también por eso cuando estemos más más liberados de esta mini prisión nos podemos juntar y te muestro alguna de las canciones es que por favor bueno terminamos acá este reportaje con Emilio del Huercio pero yo me voy a quedar charlando un ratito más con él ok esto es Lerner entre todos los y y y y